La lava del volcán que hace 42 días que entró en erupción en la palma continúa su avance hacia el mar y ahora lo hace ante la mirada de cientos de turistas que se han acercado a la isla durante el puente de todos los santos. Una de las coladas que traslada el magma desde el cono y que ha sido catalogada como la colada 3 causa más daños materiales en construcciones y viviendas en su avance hacia el mar por zonas evacuadas. Si hace dos días era pequeña ahora ha aumentado de tamaño tras no poder cabalgar sobre la 9 y se ha pegado a esta para avanzar hacia el mar en el municipio de Tazacorte. La previsión es que esta colada no llegue pronto al mar y de hacerlo no sería preciso evacuar el barrio de San Borondón en Tazacorte porque está a unos 3.800 metros de distancia pero sí afectaría a los trabajos que se siguen haciendo en Puerto Naos. Los movimientos sísmicos siguen localizados en las mismas zonas y profundidades de días anteriores y podrían aumentar su intensidad. El de mayor magnitud de cuántos se han localizado en estos días ha llegado a una intensidad de 5 y en los próximos días podrían producirse algunos de intensidad 6. La superficie afectada por la lava supera las 963 hectáreas en las que ha destruido 2.532 edificaciones y ha puesto en riesgo a otras 149 según datos del sistema de satélite Copernicus.